Hoy tendremos una mañana fresca con nevinas aisladas en la zona este, la tarde continuará cálida calulosa con importantes periodos de sol, la noche presentará temperaturas moderadas con aumento de nusidad en la zona norte, mañana viernes se espera un comienzo de jornada fresco con cielo parcialmente nublado, la tarde continuará cálida calulosa con pasaje de nubosidad hacia la noche, inestabilizando principalmente la zona centro y este con posteriores descenso de temperatura, el sábado estará fresco en la mañana aún con restos de nubosidad en la costa este, la tarde seguirá cálida calulosa con cielo algo parcialmente nublado, la noche se mantendrá fresca con cielo despejado y vientos suaves del sur, aquí en capital y área metropolitana hoy tendremos una jornada fresca templada en la mañana evolucionando a cambio en la tarde con cielo ligeramente nublado, en los próximos días seguirá fresco en la mañana con nevinas aisladas en áreas periféricas evolucionando de templado a cálido en la tarde con pasaje de nubosidad mañana de noche con posterior descenso en la temperatura.